¡Solo lo que necesitas! ¡Arge! ¡Ay, no! No me digas que eres tan tonto para robarme las cosas. Voy a tener que matarte. Por favor, solo quería alimentar a mi familia. Tú no tienes una familia. Bueno pues, soy una familia. De una... Espera, mira. Todavía estoy en la cueva. Entonces, en teoría... No robé nada. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Yo quiero recuperar! ¡Sí, sí! ¡Yo voy a recuperar todo! ¿Todo? Yo haré una lista. Está bien, Arge. Yo voy a volver a dormir. Pero a la luna llena me despierto de nuevo. Y más vale que todas mis cosas están exactamente donde estaban. Pero una semana... ¡La luna llena! ¡Todas mis cosas! ¡Perfecto! ¡Es tiempo suficiente! ¡No intentas huir! ¡Que si lo haces, te casaré y te mataré! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡Vaya primavera! ¡Codo mundo arriba! ¡Se acabó la hibernación! ¡Buenos días! ¡Tengo que hacer hiki! ¡Es primavera! ¡Tenemos que trabajar! ¡Por favor, despiértense! ¡No me obliguen a entrar! ¡Ya terminé! ¡No! ¡No! ¡Ocho! ¡No me obliguen a entrar! ¡Ay! Desarque de caso, he abandonado algo todo el invierno y soy el punto de soltarme. Gracias, Estela. De nada. Buenos días a todos! ¡Qué buena súper mañana! Sí, ese de mañana genial. ¿Y la comida? ¿Dónde está la comida? Hay comida por ti a ti! ¡Qué rico! Diérios son todos juntos en invierno. Y ahora tenemos que ir con hermos. ¡No! ¡Es cierto! ¡Entre unos nueces en el bosque! ¡Dar un pavo! ¡Atención todos! ¿Alguien sabe qué significa esto? ¡Un momento, Hemi! ¡Esto significa que pronto moriremos de hambre! ¡Sí, Hemi, no he terminado! Lo que quiero decir es que este año tenemos que llenar el troco. ¡Hasta arriba! ¡Exacto, Hemi! ¡Hemi, no he terminado! ¡Si tiene que hacer más pipi, ve! Ahora, quiero decirles que hay que empezar el trabajo porque somos recolectores y que recolectamos... ¡Comida! Bueno, Hemi, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué querías decirme? ¡Oh, sí, sí! ¡Alguien, lo tengo en la puerta de la lengua! ¡Ah, hay una cosa rara por ahí que nunca he visto! ¡Sígame! ¡Oh, sígame! ¡Oh! ¡Sí que es una cosa rara! ¡Chispas! ¡Chispas es una palabra perfecta! ¡Tengo! Tranquilos, no pasa nada. Solo es... ¿Qué es eso? Pues es un... Es un... Es una especie de albúsco. ¿Cómo se llama? ¡Lamémoslo Steve! ¿Es Steve? ¡Sí, Steve me gusta! ¡Es Steve habla! ¡Oh, no sé! No, creo que vino del otro lado. Solo hay una manera de saber qué es... Yo voy a investigar. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está el bosque? ¡Ah! ¿Estás bien? No, madre mía, amigos. Nuestro bosque ha desaparecido. Los árboles y los arbustos ya no están. ¡Ah, Dios mío! ¿Y qué comeremos? No lo sé. Pero tienen que promover a nuestro amistad en Steve, ¿vale? ¡Vale! ¡Ah, ah, ah, ah! Se llama Uncerto. Y no hay nadie de quien temer, amigos míos. Esto es el camino a la buena vida. ¿Y tú eres? Soy Roger. Creo que puedo ayudarles con su problema. Bueno, lo que antes era un bosque, ahora son 21 acres de paraíso artificial con aire acondicionado. Y esto es bueno, ¿por qué? Ustedes y Bernan, ¿verdad, recogen comida y la guardan para leer el abierto? Ajá, llenamos el tronco. ¿En serio? Y, díganme, ¿cuánto tiempo lleva llenar el tronco? 274 días. ¿Qué les parece hacerlo en un examen? ¡Esto es imposible! Nos trabajamos juntos. Ustedes tienen la habilidad. Yo tengo conocimiento. Y ellos, al otro lado, tienen la comida. ¿Cuánta comida? Mucha comida. ¡Un montón! Ustedes tienen la comida en el otro lado. ¿Lo que dice? Es medio bótica. Deberíamos escucharlo. Gracias, pero no los interesa. ¿No los interesa en la comida más leciosa que ha probado? No. Ah, sí. Entiendes. ¿O los interesa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienvenidos a los tutoriales! ¡Hola! ¡Ah! La presidenta de la asociación de vecinos! Sí. Sí. Según los reglas de la asociación, el CESFED debe medir dos altimentos y el CIU mide dos puntos cinco. ¡Chispas! ¿Qué es eso? Tranquilos. Sólo es un ser... ¿A comer? ¡Fuera! ¡Fuera parte! Tenía razón, no tenía razón Si se quedan conmigo En una semana juntaremos bastante comida para... Alimentarados Solo es un espresso Solo es un espresso ¡Alto! Intrusos, intrusos ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Vamos a estar bien? ¿Ahora bien? Es peligroso para nosotros al otro lado Pero con tanto cuidado ¿Qué importa? ¿Vale la pena? No, no vale la pena ¡No tiempo sea caballo, RJ! ¡Ahhh! A ver... Cuatro patas... ¿Piel? Sigo vivo... A ver, tenemos... 20 cajas Y si vendemos todas Tendremos... ¡OCHENTO DOLARES! ¡Ahh! Las muchachas llevan galletas Y pueden ser todas tuyas ¡En serio?! ¡Vamos! ¡Esperamos! Primero... Necesitamos un... Lo que necesitamos aquí es una... Ardilla rabiosa Disculpa Sí, a mí Las ardillas no son babosas Rabiosa... No babosa ¡Ahhh! Bueno... Primero... Arreglamos tu bello Y luego... Dónde está la crema ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡AH! ¡Ahhh! Aight ya suaminolandimos Parecen que señor Rabia Pues, a la mejor se puede para siempre Hasta luego Si hay animales rabiosos por aquí Bajará el balón de nuestras casas Creo que mi hija está exagerando Hasta luego. Voy a llamar, let's turn me in the door. ¿Qué me llamo? ¿Por qué quiero amarte? ¿Más y más? ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas, oye mujer? ¿Para dónde vas? ¿Oye? ¿Para dónde vas, dónde vas? No me siento las patas. Veo un tonel. ¿Madre? ¿Eres tú? ¡Johadrame a la luz! ¡Es el fin! Adiós, mundo cruel. ¿Alguien llamó por una covelo de animales? La solución ha llegado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Marsupiales, vienen en anus. De unos cuáper kilos. Macho. ¿Qué me estoy enfrentando? Vale, ¿qué me estoy enfrentando? Papache, puercoespín, zurillo, ardilla, y reptil. Ok, señores, me ponga a trabajar. Ozman, con una acción estupenda. Gracias, pero no volvemos a nuestro líder, Arje. Arje, ven, tenemos algo que preguntar. Arje, te invitamos a vivir con nosotros. Sí, queremos que seas un parte de nuestra familia. Caramba, nunca et nima una familia, ostos, increíble. Abrazos. Miau.